Chile, nación del anhelo muerto, historia dolorida, te metiste conmigo y con el que sueña, nos bajaste con rencor a una pesadilla, nos diste palabras encogidas de miedo para no volar, para no iniciar nuestra guerrilla, Chile, nación del artista muerto, ni el más grande sueña en grande, ni el más hábil logra sustento, el creador se hace guerrero de su propio lamento, te metiste con el que sueña, el hacedor y lo volviste invisible, no cabía en tu oficina, en tus doce horas de labor, Chile, nación que castiga, violenta, se burla del visionario y al tonto alimenta, mantiene la masa sedienta, de circo, intriga, gol, el artista muere de olvido, pobre, enfermo, sin honor, un soldado desconocido, que en la lucha por un sentido, transforma su pena en bastión. ¡Suscríbete al canal!